Hoy es un buen día, es decir, hoy es una sesión con Jorge Ralde y José María Catalá. Me parece que no podíamos cerrar como más arriba, por decirlo así. Personas, autores muy importantes en la trayectoria de Román y muy importantes, evidentemente, en sus propias trayectorias. Ya lo dije el primer día y lo añado otra vez en esta sesión de cierre para nosotros, llamándonos un centro de la imagen, tener no solo a Román, sino a todos estos grandes teóricos, grandes autores que han reflexionado desde puntos de vista y han trabajado, han investigado y han publicado desde puntos de vista muy diversos los desarrollos de la imagen en el campo artístico, en el campo cinematográfico, en el campo literario, en el campo semiótico. Nos parece algo que, insisto, casi estructural de nuestra institución y muchas gracias a todos por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería comenzar esta última sesión dedicada a la figura y a la obra y a la vida, al fin y al cabo, de Román Gouvern, haciendo referencia a una cosa anecdótica, si quieren, que es el hecho de que una de las primeras películas que se hicieron en esta ciudad, que se titula Barcelona en tranvía, es una película que pudiéramos resumir y que la pueden ver fácilmente por YouTube, con esa idea de alguien que va, en vez de una cámara de cine como Giga Berthoff, va encima de un tranvía, recogiendo todas las cosas que van sucediendo por esa ciudad, que sube hacia la montaña y que casualmente es también el sitio hacia donde lleva el famoso estudio de Román Gouvern. En ese tranvía, que si vieran la película o si no la conocen, que es una de las películas a las cuales Román ha prestado atención, pues aparece el cine como esa especie de ojo vigilante que todo lo va recogiendo, pero que de alguna manera hacia donde está mirando también es hacia el pasado. Esa película que recoge también un determinado momento de esta ciudad, una ciudad que, como sabemos, está absolutamente vinculada a la imagen de múltiples formas, es también la oportunidad para plantearnos qué tenemos en común nosotros con aquella época. Es decir, en un ejercicio que podemos relacionar con la forma de mirar la ciudad de esa manera nueva, recogiendo retazos, recogiendo las cosas olvidadas, como hacía Walter Benjamin, por ejemplo, pues Román de alguna manera ha recogido ese pasado, ese pasado del cine, ese pasado de las imágenes, esas cosas que aparecían por allí por los archivos y que no estaban bien organizadas o de una manera sistemática, y Román ha ofrecido también esa imagen no solamente a través del cine o a través de la documentación o de los libros, sino también constituyendo un poco cuál es ese modo de lectura que tenemos ahora actualmente acerca de las imágenes, no solamente en relación con las propias prácticas, vamos a decir, artísticas, como puede ser el cine, sino también cuando lo relaciona con otro tipo de conocimientos también artísticos, como puede ser la literatura o como puede ser ese carácter heterodoxo que tienen sus escritos, donde se mezcla lo académico con el gusto personal y con el gusto subjetivo y que ha dado lugar a tantos y tantos ensayos acerca de, no solamente de la imagen, sino, como digo, en conexión con cuestiones que tienen que ver con la propia historia, como señalábamos el otro día, como señalabais aquí la cuesta, o también relacionados con los modos que tiene la imagen de estar en nuestro presente, vamos a decir, en el mundo capitalista, por resumirlo de alguna manera. El otro día también Román señalaba que la actualidad de la imagen está absolutamente relacionada con esa capilaridad y con esa afluencia, con esa especie de río donde convergen un montón de disciplinas distintas que al final, de alguna manera, vienen a desembocar en forma de libro o en forma siquiera de lectura. Esa relación que ha tenido Román con vincular el conocimiento del presente con el pasado es también la oportunidad de ofrecernos nuevos modos de ver el pasado, que pueden ser actuales y pueden ser, además, un producto de, como decía el otro día, de esa gramática generativa, entendida en su sentido chomskiano, pero también comprendida como esa facultad para aprender a escribir y para aprender a leer a través de las imágenes. También el otro día se nos presentaba la cuestión de qué hay más allá de la imagen, qué es lo que nos ofrecen las imágenes y para ello hoy hemos convocado a José María Catalá que, aparte de ser conocido por su labor académica como decano o como catedrático en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ha sido una de las personas que ha tratado de partir de esa escritura, a través de numerosos libros, como por ejemplo la estética del ensayo, en ese análisis que hace, entre el análisis del ensayo que propiamente va a través de la literatura y la filosofía desde Montaigne a Godard, pero también trasvasados a esa forma del ensayo que él propone acerca de una película-ensayo. También ha estudiado la capacidad de las imágenes en las sociedades de hoy, no solamente a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo en una introducción al pensamiento esférico o en ese libro de título directo y claro, titulado Capitalismo y Paranoia, donde José María Catalá ha presentado el ensayo como esa forma de paseo, como esa organización de un espacio y donde nos invita también a pasear con él. Uno de sus ensayos más interesantes por su actualidad y por atreverse un poco a relatar el presente, cosa que a veces es difícil, es complicado por el movimiento, por esa gran velocidad a la que el conocimiento ahora se introduce desde las pantallas y desde esa especie de mediaciones informáticas, en ese ensayo titulado La imagen interfaz. Y José María Catalá ha analizado muchos de los campos en los cuales Román también fue pionero, como en el caso, de señalar esa influencia de la imagen en la sociedad actual hasta que a transformarnos a nosotros mismos, es decir, cuando comprendemos la imagen como un modo de vida y como cuando esas relaciones que se establecen entre la imagen a partir de la estética y a partir de una teoría de la imagen confluyen en modos de exposición que tienen que ver con una forma nueva de comprender el presente. Es decir, en esos ensayos José María Catalá ha establecido una cierta hermenéutica donde ocurre una cosa que no sé si estará de acuerdo, pero que parece ser un inicio de una especie de reunión de lo poético, de la poética como modo de comprensión del mundo y las nuevas tecnologías, en lo que se puede considerar una forma nueva de entender el humano, el humanismo a través de estos libros y estos ensayos. En el caso de Jorge Ralde estamos hablando de alguien que está cumpliendo 50 años actualmente en la editorial Anagrama, una vida de editor que también ha sido una vida de escritor, como ha relatado sobre todo en su último libro, titulado Un día en la vida de un editor, donde ha hecho un repaso no solamente a su relación con la literatura, sino también la relación con los autores. Esta celebración de Anagrama también quizá está muy vinculada con los propios ensayos del propio Román, porque él ha sido el gran editor de los numerosos ensayos, de buena parte de sus ensayos y de algunos importantes como, por ejemplo, la escena y el laberinto, la propia historia del cine, la caza de brujas en Hollywood, la imagen pornográfica, máscaras de la ficción, metamorfosis de la lectura, patologías de la imagen, proyector de luna y, sobre todo, las fantásticas memorias de Román tituladas Viaje de ida. Quizá el libro, después de todos los cambios tecnológicos y después de toda la influencia que tiene la actualidad, no deja de ser un reducto donde van a acabar las cosas. Yo no sé si se puede hacer una visión catastrofista o apocalíptica de la presencia del libro en la actualidad, cuando creo que ahora debe ser el momento donde más accesibles la cultura y más accesibles son los libros y este tipo de ensayos. Pero lo importante es señalar cómo la vida de editor, la vida de escritor confluye en esos libros que van a ser un poco el registro de lo que ha ocurrido en una época que podemos decir que abarca también estos 50 años. Quiero agradecerle a Jose María Catalá y a Jorge Herralde que quieran estar hoy con nosotros para hablar también con Román acerca de esta diferente, vamos a decir, entre los libros y la propia vida, los libros y la imagen y su recepción a la hora de entregarse como productos de una época. Si quieres empezar tú, Jose María. Muy bien, muchas gracias. Tengo que decir que es un placer estar hoy aquí, pero no solamente un placer, yo creo que era un deber. Un deber porque, claro, estamos en el centro de la imagen y ocurre muchas veces que la figura de Román como historiador del cine es tan enorme que se olvida de que Román es también un gran especialista en la imagen. Al fin y al cabo, catedrático de teoría e historia de la imagen. El primero, yo no sé exactamente si el primero en el estado español porque me parece que no existía esta rama. Existe ahora y todavía está incomprendida porque hay veces que cuando yo le digo a alguien que me presentan que daba una asignatura de estética de la imagen, por ejemplo, les da la impresión de que estoy dando una asignatura de maquillaje o de alguna cosa parecida. Tengo que hacer una gran explicación para que esa sorpresa primera, digamos, pase. Por lo tanto, como digo, había que estar aquí y estoy muy contento de poder participar en este merecido homenaje. Por estas mesas han pasado estos días colegas, han pasado amigos, han pasado alumnos, ahora familiares y colaboradores y entonces yo me tengo que plantear exactamente cuál es mi posición ahí en esta constelación. Y yo tengo que decir que excepto familiar, porque no hemos podido, digamos, establecer lazos familiares, sí que de alguna forma pertenezco a las otras categorías, porque he sido alumno de Román puesto que me dirigió a la tesis. Creo que es un punto, digamos, del discípulo y del alumno muy importante incorporarse al maestro a través de la tesis doctoral. Hemos sido colegas, hemos compartido penas y alegrías en la universidad y, por otro lado, proyectos muy interesantes. Y quiero considerar que somos amigos también, evidentemente. Por supuesto. Pero hay algo más que todo esto. Hay algo más que es fundamental. Es fundamental en mi historia de vida y en mi biografía y que creo que yo lo tengo que decir. Lo he dicho ya muchas veces, pero debe quedar constancia de ello. El otro día, Esteban Rimbau dijo que todos los de nuestra generación éramos autodidactas. Es verdad, éramos autodidactas porque, claro, no había estudios de cine y, forzosamente, nos teníamos que formar a nosotros mismos. Yo creo que nosotros, o por lo menos hablo por mí, ya no éramos tan autodidactas porque teníamos la figura de Román y teníamos los libros de Román. Por lo tanto, no había una disciplina universitaria, pero habíamos leído a Román. O sea, que yo también me considero, en este sentido, un autodidacta para un autodidacta que está ayudado y llevado de la mano por el pensamiento de Román Gómez. Pero es que yo, además de autodidacta, he sido también un outsider. Porque una cosa es llevar un cineclub en Barcelona, por ejemplo, supongo que es la experiencia de Esteban el otro día, y la otra es llevarlo en Tarragona. De Tarragona es la provincia, Tarragona está afuera y cuando tú vienes a Barcelona, pues no conoces a nadie, estás aislado, en fin, te tienes que abrir camino de una forma, digamos, más intensa que no que de alguna forma ha plantado aquí ya algunas semillas. Entonces, yo por muchas circunstancias estuve en Estados Unidos y al regresar de Estados Unidos llevaba un libro debajo del brazo, que no era todavía un libro, era la tesina de una maestría en estudios visuales que hice en San Francisco State University, pero que yo quería que se convirtiera en un libro. Por lo tanto, estuve trabajando en eso un par de años. Cuando lo consideré terminado, me encontré con esta cuestión de estar fuera del sistema. Estaba trabajando en televisión, pero televisión no es exactamente el camino como para publicar. Tal de, podría decirlo esto, pensé, hombre, Roma Govern, se lo voy a enviar a Roma Govern. No sé cómo conseguí el teléfono, creo que le telefoné. Y ahí yo creo que se muestra claramente lo que ocurrió a partir de ese momento, la calidad humana e intelectual de Roma Govern. Roma Govern no me dio largas. Yo pensaba, en fin, llamar a alguien y decirle que le vas a enviar un libro, lo más probable es que te digan, oye, tengo mucho trabajo, o que digan, vale, dámelo y ya veremos. No, no, le doy el libro y mi sorpresa fue muy grande cuando al cabo de unos días me llama y me dice que le ha gustado, lo cual quería decir que se lo había leído, lo cual es importante. Y luego me dice algo fundamental, oye, preséntalo al premio Fundesco. El premio Fundesco de ensayo en esos momentos, lo había desaparecido, era un premio muy importante, muy destacado, de otras razones porque lo había ganado Roma Govern al principio del premio, con el simio informatizado. Por lo tanto, creo que fue muy generoso por su parte abrirme una especie de camino. Bueno, yo lo envié, no tenía ninguna confianza en obtener nada y, sin embargo, gané el premio. Claro, hay que tener en cuenta que esto, gracias a esta acción de Román, de acogerme de alguna manera y de darme esta alternativa de alguna forma, me permitió entrar en la academia y me permitió, sobre todo, escribir en una línea que yo quería hacer y que estaba descubriendo. Yo sé que Román, alguna vez, ha levantado un poco la ceja cuando ha leído alguno de mis libros. Pero claro, yo le tengo que decir, Román, tú me diste la alternativa y siento mucho si yo no toreé como el Viti y lo hice como el cordobés, porque, digamos, cada cual es como es. Parte responsable, digamos, hasta cierto punto de mi trayectoria, que a veces ha sido, evidentemente, un tanto heterodoxa. O sea, que eso decidió mi carrera académica y mi carrera como escritor. Pero es que Román y yo nos habíamos conocido antes. Es decir, si yo me decidí en un momento determinado a llamarle, era también porque habíamos coincidido en Televisión Española. Es decir, en los años 70, en Barcelona, la desconexión de Televisión Española creó un espacio en catalán y ahí surgió un programa muy interesante, Total, que sería un programa que debería recuperarse, porque la historia intelectual de la ciudad y de Cataluña está allá. O sea, por ahí, o bien como productores, caso de Román, o bien como receptores del interés del programa, estaba todo el mundo, desde Espriu hasta Carmarriera, hasta el propio Román, etc. O sea, que era un testimonio increíble. Yo era el realizador, uno de los realizadores, y Román había propuesto un programa sobre el kitsch. Muy interesante, porque el concepto de kitsch en aquel momento era muy central. Recuerdo que la primera vez que yo me encontré con Román fue en un bar cerca de Correos, en una de las calles laterales, no recuerdo cómo se llama, en la paralela había la Ietana, estábamos ahí con el equipo, habíamos recalado con el equipo antes de proceder al rodaje. Román estaba en el mostrador tomando un café y yo estaba sentado con alguien del equipo, o con varios del equipo, no sé. Y ahí me ocurrió un poco lo que decía Román el otro día, que le había ocurrido con el Indio Fernández, es decir, que conocía las películas de Emilio Fernández, y cuando se fue a México, a Caramba se encontró con Emilio Fernández de cara. A mí me ocurrió con Román Goubert. Yo había leído, había mirado, y de pronto ahí estaba Román Goubert en persona. No conseguí vencer esa distancia que había entre ese mostrador y la mesa en que yo estaba. A mí me hubiera gustado levantarme y decirle, hombre, Román, mira, he leído a Germán Brock en el Kitsch, he leído a Humberto Eco del Kitsch, te he leído a ti con el Kitsch, o sea que vamos a hacer un programa de Kitsch que va a estar muy bien. Pero yo era muy tímido y no hice esto. A mí me parece que nos entendimos muy bien, no sé si hablamos mucho durante los rodajes, nos entendimos muy bien, nos entendimos un poco como Alba y Messi en el campo cuando las cosas iban bien para el Barça. Messi era él, por supuesto. Pero ese programa fue un programa muy interesante y le hemos hablado muchas veces la posibilidad de recuperarlo. Las tres sesiones que yo, los tres espacios que yo ocupé, creo que fueron cinco los que se hicieron, uno de ellos era sobre una fábrica de maniquíes. Espectacular. En la Barcelona. Por eso estábamos en correos, estábamos esperando dar el asalto a esa fábrica de maniquíes que Román había descubierto en ese ambiente que nadie conocía y que fue espectacular desde el punto de vista de la imagen. Ver los maniquíes ahí puestos y algunas chicas que estaban allá que estaban pintadas como si fueran los maniquíes, que en un momento no sabíamos exactamente quién era el maniquí de verdad y quién era el de mentira. La otra fue en un taller de confección de artículos religiosos, que también, digamos, daba mucho de sí visualmente, porque recuerdo todavía toda una serie de cristos en cruz, sin la cruz detrás, con los brazos abiertos, pero en una serie, como 15 o 20 o muchos más ahí encima, con lo cual, digamos que desde el punto de vista teológico tenían mucha amiga aquello, y desde luego desde el punto de vista de Kitsch también. Y el tercero que yo recuerdo fue en el cementerio de Montjuic, en las tumbas, los sueos, exactamente. Es decir, fíjense, maniquíes, erotismo, religión y muerte. Bueno, no sé, ahí estaba de alguna forma Román Goubert, el erotismo es clarísimo, lo de la religión también, porque ya se ha hablado muchas veces que esta postura, y a veces de disfrazarse de cura, etcétera, etcétera, implica una posición con la religión. Y la cuestión de la muerte, bueno, en Perversiones de la imagen, él dice, empieza con el nacimiento, o empieza con el sexo, no, empieza con el sexo y termina con la muerte. Yo diría como la vida misma, evidentemente. O sea que sí, esos tres puntos ahí eran tres puntos de inflexión de, digamos, ese interés vital de Román sobre las cosas. Habría que avalar un poco, yo creo que sería, que es de justicia decirlo, el papel de Román en la universidad, porque ha sido crucial, y todos los alumnos que hablan de él, el otro día estaba Isaac en la Acuesta y lo hizo, hablan con mucho cariño. Yo he oído de otros alumnos que han estado en sus clases, etcétera, y todo el mundo hablaba de lo bien que eso había pasado, que habían aprendido, es decir, que habían estado delante de un maestro que era capaz de crear un clima en la clase, un clima necesario para aprender, algo que se está perdiendo, porque ahora hay tanta burocracia que ese clima, hemos desaparecido y se ha convertido en una especie de mecanismo, de intercambio de conocimientos o de informaciones. Pero es verdad que, de alguna manera, nuestra universidad no supo aprovechar convenientemente la figura de Román Guggen. Román Guggen ya había tenido un problema, que en su biografía explica, con la Complutense de Madrid. Presentó una especie de proyecto que parecía que podía ser verdaderamente revolucionario y hubo una reacción que yo no entiendo exactamente, que quizá él luego nos la puede explicar mejor. Pero nuestra universidad, nuestra facultad, una facultad de comunicación, un departamento de comunicación audiovisual necesitaba una mentalidad como la de Román Guggen. Es decir, la ha tenido, evidentemente, pero no la ha tenido en la capacidad de organización de unos saberes que son multimediáticos, polifacéticos y que necesitan, de alguna forma, de una mente rizomática como la que Román ha mostrado al ocuparse de la historia del cine de la manera tan importante que lo ha hecho, pero también de ser capaz, de luego, de hacer libros donde, como en las máscaras de la ficción, se puede hablar de Alicia y el Capitán Nemo, se puede saltar de Fleish Gordon a Marilyn Monroe. Esta capacidad de estar navegando por muchas aguas y de conjuntar muchos conocimientos y muchos saberes era algo que yo creo que nuestra facultad necesitaba y nuestro departamento también y sigue necesitando. Bueno, las universidades son reinos de taifas, hay intereses muy determinados, Román, en este sentido, formó, digamos, un grupo de gente que estábamos interesados por unas cuestiones muy determinadas que quizá no coincidían exactamente con lo que era el interés de la facultad, que era más sociológico, hicimos lo que pudimos, pero es una lástima, es una lástima porque ahí se podía haber dado un salto cualitativo que yo creo que, en este sentido, se perdió, la universidad perdió una gran posibilidad. Para mí, Román ha sido siempre una persona, como he dicho antes ya, muy generosa, también muy afable, capaz de amoldarse a los múltiples perfiles que le ha ofrecido a la vida. Pero también, examinando en general su trayectoria vital desde mi punto de vista, pero también, releyendo estos días la biografía, hay algo de enigmático en Román. Hay un punto enigmático que yo creo que él mismo reconoce cuando en la biografía dice que Benito Perojo era una persona que huía de sí mismo y que eso es lo que a él le hacía simpatizar con ella e identificarse. Bueno, él lo deja caer. Era hijo legítimo, que dije que era hijo legítimo, para explicarlo. Bueno, bueno, pero en este sentido ya no me meto por qué. Para explicar por qué se oía de sí mismo. Pero no decías tú que te identificas. No, la averigué, la averigué investigando. Claro, claro. Pero había este punto, digamos, en el que tú te identificabas por esta especie de punto enigmático que no lo sé. Lo dejo ahí sobre la mesa. De todas maneras, este ciclo se empezó con el profesor Nimbus. Yo hubiera querido empezar mi relato de hoy con el profesor Nimbus, pero Luis lo pisó el primer día y lo puso ya en la pantalla. El profesor Nimbus es un personaje de cómic muy interesante, muy interesante, de un profesor. Es un profesor, por un lado, un profesor distraído, pero por el otro lado, un profesor que es capaz de modificar la realidad. Muchas veces, precisamente porque no acaba de entender las estructuras de las cosas, se mete dentro de esas estructuras y las cambia. Román dijo ese día, y lo ha repetido otras veces, que esta imagen fue fundamental en su vida. Es decir, que le marcó de alguna manera. Habría que pensar entonces que quizás su interés por el cómic, su interés por las imágenes, venía de alguna forma de esta especie de arquetipo, que era un arquetipo que venía desde arriba. Que él ha estudiado muchas veces. No son los arquetípicos junglianos que están como en la base antropológica, sino que vienen de arriba, que nos los da el cine, que nos los construye, pero que nos los mete en la cabeza que de alguna forma son los nuestros. Claro, y yo no sé hasta qué punto, a lo mejor, el profesor Nimbus es el Ross Baum, de Roma Goubert, el trineo de Orson Welles. Nada más, yo creo que he dicho lo que tenía que decir para un acto como este. Podríamos estar hablando mucho rato y también, evidentemente, podríamos estar hablando de las cuestiones concretas de sus libros. De otras formas, me quedaba algo también en la mente, como un interés especial, que quizás sería la pregunta que yo te haría ahora. Tú hablabas también en tu autobiografía de un proyecto que llamabas Esperanto figurativo. A mí me parecía tremendamente interesante. Es decir, hablando con Humberto Eco y con Quino, el dibujante de Mafalda, en un ámbito en el que se trataba de educar a los niños sobre la tolerancia étnica y cultural, Román salió con un proyecto, con un esquema que me parecía extraordinario y que sería todavía válido ahora. Es decir, la capacidad de ir mezclando diferentes motivos simbólicos, mitológicos, de alguna manera, visuales, para producir estas sinergias en la propia imagen. Quizás nos puedes explicar algo. Bueno, lo comentaré cuando me tenga que contestar. Bueno, yo agradecer muchísimo tus palabras porque son muy cariñosas y un poco hiperbólicas, me parece a mí. Yo, varias aclaraciones. Pilar Miró. Pilar Miró me encargó, cuando tomó posesión de su cargo político como director general de cine, me encargó que elaborase un plan de estudios nuevo para remodelar las enseñanzas de la imagen. Yo lo hice, pero, lo hice porque, además, a Pilar lo apreciaba mucho, pero cuando la universidad se sintió agredida de que un externo elaborase para la Complutense un plan que no era canónico con los intereses y deseos del staff. Punto. Eso que producó un conflicto, hubo una manifestación que la policía intervino incluso. Me llamó Pilar desde Madrid. ¿Están viniendo al ministerio las hordas con pancartas? Bueno, por lo tanto, yo a Pilar Miró lo quise mucho. Pilar Miró, pude hablar mucho de ella porque la traté bastante y la quería mucho. Es un caso tristísimo de mujer herida de muerte porque tenía el problema de la válvula cardíaca, que la llevó a otro mundo y que, bueno, pues, para mí es una asignatura incumplida. La colaboración con Pilar, para mí es una asignatura incumplida porque no pudimos llegar a los objetivos que teníamos planteados. Lo siento. Dos cosas más aludiendo. Bueno, agradecer tus palabras antes que nada. Perdona que no te lo he dicho, pero te lo agradezco muchísimo. El Pelojo. Cuando la Firmoteca Española me encargó una biografía de Benito Pelojo, que yo, de hecho, la propuse yo porque Ricardo Muñoz Suay y aquí está una hija... Ahí, exactamente. Ricardo, que había trabajado... Ricardo, que había trabajado con Benito Pelojo, porque sabes que había trabajado mucho con él, me contó muchas cosas interesantes de él. Había mirado a Argentina a acabar la guerra porque aquí en España con Franco se sentía mal, etc. A mí me interesó y de pronto descubrí, investigando su biografía, descubrí con papeles a partir de nacimiento, lo que hacen los biografos, descubrí que era hijo legítimo, cosa que no estaba en ningún libro, pero compulsando documentos lo descubrí. Y fui a la familia y le dije, ¿ya saben que Benito Pelojo era hijo legítimo? No lo publique usted, pobre de usted que lo publique. Tú creías que les dabas la gran alegría. Bueno, aquí nació en el 890 y pico, o sea que en el siglo XIX, pero en aquella época su padre era un cubano, un hispano-cubano de la guerra de Cuba, bueno, en fin, no cuento la historia. Pero me interesó mucho y además descubrí con gran sorpresa que era la liberal, era la ilustrada del cine español, el clásico de Pelojo, contra Fernández Rey. Fernández Rey era el baturro, el campesino, la maja, etc. Y Benito Pelojo era el urbano, el parisino, hablaba de cinco idiomas, el moderno, y bueno, para mí esa obra es muy importante por todos los que descubrí. Y finalmente, el experimento figurativo, efectivamente, Humberto Eco, estando yo en Roma, Humberto Eco montó una sociedad para la sociedad universal de las culturas, algo por el estilo. Y hablando, que estaba siempre un vicepresidente y había grandes patumos importantes en la cúpula. Yo tuve amistad con Humberto, estuve en su casa varias veces, era una casa, era un duplex lleno de libros, una rota de libros. Y Humberto, hablando con él, le propuse hacer una especie de alfabeto icónico, alfabeto icónico, internacional, universal, ¿no? El proyecto se llamaba Esperanto Figurativo. Bueno, ese proyecto no llegó a un puerto porque la propia sociedad esa que había creado Humberto murió, murió porque era muy ambiciosa que intentaban crear una especie de familia cultural, global, universal, y Esperanto Figurativo era un proyecto pertinente para este proyecto que tengo en Humberto, ¿no? pero no se hizo, no se hizo lamentablemente. Pero quizá ahora en la era digital sería mucho más fácil. Sí, bueno, de hecho, por supuesto, ya en aquella época, ya estando en Roma, en el año 94, en el año 95, creo que fue, más o menos, no lo recuerdo, el mundo digital estaba empezando. y yo hice un diseño de lo que sería un software para este proyecto y establecimos conversaciones con la Universidad de México, con lo cual, que era la Universidad Punter en temas de informática, yo no creo cual era, y que nos carteábamos, tal, aquella época nos carteábamos, aún no había el email, nos carteábamos y ese proyecto murió, pero yo conservo todavía, si alguien quiere publicarlo algún día, los estudios preliminares, preparatorios, los borradores, para el proyecto Esperanto Figurativo, que fue un encargo de Humberto Eco en Italia. Bueno, por tanto, decirte que gracias por darme la oportunidad de aclarar estas cuestiones y sobre todo recordar con mucho cariño a la propia Pilar, que fue un mártir, tenía una válvula, ella sabía que esa válvula fallaría un día o de otro, ella lo sabía, y un día falló y se murió, y se nos fue. Punto. Gracias. Bueno, justo creo que estos días se está celebrando el aniversario del crimen de Cuenca, que también fue una película bastante importante. Bueno, y demos paso a Jorge. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este homenaje tan merecido de nuestro querido Román Guberno. Aquí veo, tengo la alegría de ver a caras conocidas como la de Tono Comán, amigo de Román desde el bachillerato, desde casi antes de nacer, Carlos Mir, es mayor, pero también amigo, fiel, muchos años, a la hija de Muñoz, hay gran amigo durante muchos años y cuya biografía muy interesante podrían disfrutarla ustedes en Tus Kids Editores. Por desdicho, no la publico en Anagrama. También de su prima Carmen, que entre otros méritos es la madre de Alex Brendemüel, el grandísimo actor de cine, como todos saben. También de sus dos hermanitas, que una de ellas, la de casualmente, es mi pareja desde hace años, muy felizmente, o casi. Bueno, ya. Bueno, entonces yo quería, voy a hacer como un recorrido así, muy informal, con mi relación con Román, que arranca en los 60, que fue aquella época de Barcelona muy movida, donde había inquietudes por la literatura, por el cine, por la omnipresente política clandestina antifranquista y en estos grupos estaba siempre Román. Yo recuerdo presente, sobre todo, en todos los estrenos importantes en las salas de arte y ensayo. Muchas veces para ver una película que seguramente él ya había visto, en su versión original en Roma o en París, pero allí estaba omnipresente. Y recuerdo que este, digamos, ya famoso estudio de la calle Hurtado, que va saliendo en cada convocatoria, estuve algunas veces en una de ellas, como una, no recuerdo por qué, una de esas conspiraciones antifranquistas de jóvenes y tal, y para elaborar para elaborar algo contra el horrible régimen franquista, no recuerdo cuál, pero aquí le parecía el camarote, aparte de estar lleno de libros, hasta los topes, estaba lleno de personas, éramos 20 o 30, era una versión del camarote de los hermanos en la calle Hurtado y como diría un antiguo, hay si este estudio hablara de las conspiraciones y de operaciones más personales del propio Román, que la indico, pero que se puede decir. Me había olvidado totalmente de eso, sí, bien. Gracias por decorar. Muy bien. Bueno, ya nos ha contado sus inicios como autodidacta, yo también empecé a ser editor como autodidacta de una familia que no tenía nada que ver con la edición y no había másteres de edición ni nada, ni libros sobre la edición y así nos fuimos todos un poco inventándonos a nosotros mismos como el Espíritu Santo o no tan santo. Y recuerdo que entonces Román fue uno de los primeros intelectuales que se interesó por los cómics. Le publicó un libro El lenguaje de los cómics, estuvo también su gran amigo Terence Simos que fue el otro intelectual que publicó un libro sobre los cómics, ambos influidos muy posiblemente por Humberto Eco, un gran intelectual pero que también dedicó un estudio de los cómics prescindiendo de las distinciones entre la alta cultura y la baja cultura, baja cultura para muchos. Por ejemplo, en Barcelona todo el grupo de Seix Barral tan influyente, buenísimo de Barral y compañía, eran no solo anticómics sino también anticine, es decir, que eran obviamente otra generación con otros intereses. Y hablando de cine, cuando empezó la Escuela de Barcelona de Cine, que la viví intensamente, dos de sus máximos impulsores fueron Carlos Durán y Joaquín Cortá, también Jacinto Esteban, y que durante muchos años participé en muchas reuniones, estuve en muchos rodajes que como solo saben los que han asistido a los rodajes saben que es una de las cosas más aburridas del mundo un rodaje de cine. Y Román fue el co-guionista de la precursora Brillante por venir dirigida por Vicente Aranda, aunque Román figura como director por razones, problemas legales de Aranda. Y volví a coincidir con Román en una de las últimas películas de la Escuela de Barcelona, una de Carlos Durán que habíamos fundado una productora, había antes Films Contacto, pero al final se dedicaba solo a películas, era el riquísimo padre de Jacinto Esteban, decidió dedicar todo su dinero a las películas de Jacinto Esteban. Entonces, quedaron un poco como almas en penas una serie de directores de la ya un poco alicaída Escuela de Barcelona. Pero formamos una con el nombre ya poco prometedor de Films de Formentera, un símbolo del rechazo. y entonces allí Carlos Durán hizo Libersina, una película que estuvo a punto de estar prohibida de la censura, se estrenó en el Festival de Venecia y en el Festival de Venecia que había, le habían invitado Carlos Durán hizo un discurso antifranquista brutal que motivó que le dieran una una calificación en el Ministerio prácticamente imposible de estrenarse. Y lo recuerdo enlazándolo con Román porque Román hacía un breve papel de inspector de policía que iba tomando severísimamente declaración a unos cuantos jovenzuelos airados que nos había detenido de la policía y nos examinaba severamente. También Román salía como sacerdote o cura en una película de su gran amigo Jaime Camino con quien tanto colaboro. Es decir, policía y cura, dos figuras de poder. Cura he hecho más veces. No te tengo tan controlado. Sí, he hecho varias veces de cura. También traté a Román cuando un grupo de editoriales independientes en el año 76 fundamos la cercla de la Asís cuando ya estaba llegando la democracia y eran todos independientes más o menos o muy de izquierdas. Esto fue promovido por Salvador Clotas y Carlos Barral y también con Castellet Boigas 15 o 20 y también Román. Entonces, el proyecto era hacer una especie como de club político como había varios en Madrid para intentar influir en la política contactos con otros grupos. Yo recuerdo uno muy interesante con los llamados húmedos los de la UMD, los militares de la UMD, los militares democráticos, pero bueno, finalmente esto solo fue un motivo para tener como unos meses de muy nutritivas conversaciones y tal con todos ellos. Luego, cuando ya llega la democracia y los partidos políticos, la mayoría se hacen del PSC, algunos, todos se van con terrabellas de que eran íntimos amigos y nos quedamos unos cuantos que como siempre estuvimos compañeros de viajes o tontos útiles tal como ustedes deseen. Luego, otro grupo con Román también formó parte del premio Anagrava de ensayo a partir de una etapa y lo fue durante muchos años con Salvador Clotas, Fernando Sabater, Vicente Verdú, Xavier de Ventós y yo mismo. Entonces, analizaba cómo era perceptivo y en su caso era obvio con el rigor y la pertinencia debidas. La reunión final tenía, de deliberaciones, tenía lugar en un reservado del restaurante Botafumeiro y las discusiones, las copas y las risas duraban horas y horas, pero finalmente creo que los aciertos del jurado fueron muchísimos. En el premio Anagrava de ensayo empezando por los jovencísimos Trías de Robert de Ventós, luego Desfila, Fernando Sabater, y todo un puñado de grandes intelectuales que se convirtieron, eran jóvenes grandes intelectuales, Pérez y Ferrer y tantísimos otros. Pero, bueno, además de estos encuentros significativos con amigos comunes, está nuestra magnífica relación entre autor y editor, que empieza de una forma muy típica en aquella época, que una noche estábamos en Bocaccio, en la barra de arriba, entrando a mano izquierda, estaba Román, Octavio Pallisa, que era un conspicuo conspirador del sur, y yo. Y en un momento de la conversación sale el tema de la caza de brujas en Hollywood. Y entonces, a los cuatro minutos, Román se posesiona de la conversación porque lo sabía absolutamente todo sobre el tema. Había sido amigo de Alba Bessi, uno que había venido de las brigadas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se me impuso una idea de forma inmediata, ¿por qué no encargarle un cuaderno anagrama sobre el tema? Anagrama había empezado en los primerísimos setenta, una colección de cuadernos de anagrama, muchos muy políticos, pero también de sociología, psiquiatría, literatura y cine. Entonces, la serie de cine que dirigía Joaquín Jordán aún no se había iniciado y se inició precisamente con este libro, un libro que se fue convirtiendo en un clásico. Primero, en su edición en cuaderno, tuvo varias reediciones y finalmente, veinte o treinta años después, lo recuperamos en la colección crónicas donde sigue vivito y coleando. también esta elección hubo unas pequeñas fricciones en la editorial que el amigo Román contará cumplidamente, seguramente. Román era una época donde había entre escritores, editores, cineastas, pintores, unos años que éramos mucho más cómplices que competidores y, por ejemplo, Román, aparte de este libro publicó en Anagrama, publicó Godard Polémico en Tusquets, otra editorial amiga y la segunda versión de Historia del Cine en una colección de bolsillo en dos tomos en Lumen. En Lumen, Anagrama y Tusquets empezamos en los sesenta y éramos íntimos amigos. Y a partir de sesenta y seis es cuando nuestra relación autor-editor tiene una feliz y asidua continuidad con ocho títulos aparte del primero publicados sucesivamente hasta 2014. Nueve, 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 sí. A mí es el nueve. No, no, digo, el primero fue a partir de ocho más. de veintiséis ocho más. Empezando por del visón de la realidad virtual y luego y hay un segundo que es Viaje de Ida que le recomiendo muy especialmente porque es un espléndido libro de memorias, un libro indispensable para expresar y analizar su visión del, no del franquino, primero de la guerra civil y del exilio. Él fue un niño exiliado a rey de la guerra. La percepción clandestina de los proyectos cinematográficos de las mutaciones de la cultura de masas en los últimos 60 años y también de los avatares de la web divín y del cine de la Escuela de Barcelona. Y destacan sus retratos personales de personajes como Luis Buñuel, Marcel McLuhan, Imperial Argentina, Jane Fonda, Juan Guitisolo, Manolo Vázquez Montalbán, Néstor Almendros, Manuel Puig y tantísimos otros y a destacar el de su amigo Alba Bessi. Y creo que es el libro donde destaca muy especialmente sus dotes de narrador. La calidad de una prosa muy elegante, no exenta de la sorna conveniente cuando es preciso y porque en él se muestran libres de ataduras. A veces en otros libros la cosa, la propensión enciclopédica que él tiene y que los otros libros precisan en este caso es mucho más suelto. Es realmente una obra literaria de gran valor. Hicimos una repasando porque he trabajado un poco todo esto, repasando archivo, he visto que la presentamos con ilfo en Happy Books, entonces una librería muy bonita y está muy bien. Pero luego hicimos una en otro registro en el lugar más canalla muy célebre que era el Pastis. Y luego la otra quizá más importante que yo prefiero es Proyector de Luna que trata del idilio de la generación del 27 que entonces era la vanguardia literaria de su tiempo con el joventísimo arte cinematográfico hasta 1931 y entonces allí aparecen Ramón Gómez de la Serna, los poetas Rafael Alberti, Luis Cernuda o Federico García Lorca, los ensayos de Francisco Ayala, de Benjamín Jarnés, de César Arconada y se publicó en el año del centenario de Proyector de Luna de Luis Buñuel y es uno de sus libros más justamente aplaudidos. Máscaras de la ficción propone un fascinante recorrido por personajes míticos surgidos a partir de la revolución industrial como Frankenstein, Cheryl Holmes, Carmen, Lolita, Barbarella, Superman, el doctor Caligari, el Thor, o el conde Drácula, entre otros y como en todo da una vuelta de tuerca muestra cómo están enraizados en fantasías arcaicas de la humanidad y ofrecen la clave de muy variadas obsesiones de nuestra cultura. Después siguió patologías de la imagen pero voy a detenerme un poco más por razones obvias en la imaginación pornográfica que otras perversiones ópticas que también es otro de mis libros preferidos de Román donde plantea un recorrido por la historia del cine pornográfico desde sus mismísimos inicios en los que aparece una productora barcelonesa fundada por Ricardo Baños en el 1916 que se bautizó muy pertinentemente como Royal Films al tener entre sus principales clientes al cinefilo Alfonso XIII Los conocimientos del autor son apabulantes y además de muchísimos títulos y ejemplos incluye el curioso código Rimmer de 25 consideraciones canónicas sobre el porno Les daré unos ejemplos Por ejemplo La primera El actor raramente eyacula dentro de la mujer si no no hay espectáculo En la once Los films del género tienen al menos una escena de sensualidad lésbica durante la cual las mujeres gozan entre sí con frecuencia más de los que han gozado con el héroe O la cuarenta y dos Las actrices raramente tienen los pechos caídos se pueden detectar los pechos operados con silicona por su impasibilidad en las escenas de acción que hermosa palabra impasibilidad de las tetas y en el libro después de un inesperado recorrido por la imagen religiosa la imagen proletaria y la imagen nazi se deleita esta es la palabra en su nuevo capítulo la imagen cruel desde los espectáculos homicidas del coliseo romano hasta las snuff movies el género necrófilo que gobern define como la última frontera posible el último estadio de la muerte violenta como espectáculo y esto me hace recordar que ya en el 1971 cuando publiqué un libro de Sager Masoch como saben que dio nombre al masoquismo me sugirió un apéndice de psicopatías sexuales y en una nota pie de páginas escribí mi agradecimiento al conocido escritor y director cinematográfico Román Gouvern a su vez en circuitos más privados reputado erotólogo la sugerencia de la inclusión de dicho apéndice y en su libro Metamorfosis de la lectura tuvo una trayectoria similar al libro sobre la caza de brujas Román y yo fuimos invitados a México para los 75 años del fondo de cultura económica y él hizo una estupenda disertación sobre la lectura y bueno terminó le dije ¿por qué no la amplías y la conviertes en un libro? y así lo hice y al cabo de poco tiempo con su premura habitual tuvimos el libro que se llama Metamorfosis de la lectura y ya como traca final pude recuperar su historia del cine tan célebre primero la publicó creo que en el 67 una etérea que se llama Tanae que era una etérea con muchas ilustraciones sí, fue un encargo fue un encargo después la recuperó Lumen como he dicho antes en dos tomos y más tarde cuando Lumen fue absorbida por Random lo siguió publicando Random hasta que me iban llegando voces a mí y a él de que el libro ya no se encontraba en ninguna parte y después de unas negociaciones algo arduas con Random conseguimos hacer ya en anagrama una nueva edición que la publicamos y tuvo un éxito inmediato había un un breve epílogo de puesta al día sesión final y esto se ha convertido ya también lo que se llama un clásico de hoja perenne donde es que se va reeditando cada año bueno para terminar hace un año Román tuvo un accidente del que ya está recuperado y pasó un par de meses en una residencia de la calle Calatrava donde yo había estado antes en un accidente que tuve también una caída tontísima pero muy platosísima y estuve varios meses de recuperación y cuando nos visitábamos mutuamente hacíamos un amplio repaso sobre amigos sobre películas sobre libros los amigos bastantes ya desaparecidos y con una inclusión de sabrosísimos chismes tan lubrificantes y Román acaba siempre la charla repitiendo como un ritornelo entre serio y zumbón somos frágiles somos frágiles y si efectivamente somos frágiles pero aquí estamos como si nada o casi y mientras tanto Román lleva años convertido en un tótem en un faro indispensable para todo lo relacionado con el cine y los medios de comunicación en todo caso un humanot como diría José Plá enhorabuena por la homenaje gracias bueno estoy abrumado por los elogios que no merezco y quería hacer unas apostillas desordenadas a las cosas que se ha comentado en mi primera colaboración yo he publicado nueve libros en la grama si no me equivoco me salen nueve el primero fue efectivamente en los cuadernos que por cierto los cuadernos han renacido como nuevos cuadernos ¿sabes? 30 años después así sí los cuadernos en la grama que fueron fundamentales porque publicaron desde Levi Strauss hasta Sartre Chomsky etc los veteranos se acordaran de esos libritos delgados que fueron fundamentales y efectivamente yo recuerdo que una noche me encargó Jorge tomando copas un libro sobre la caza de brujas en Hollywood un macartismo yo recuerdo que este acto tuvo lugar esta copa tuvo lugar en el Sot que era un local en la calle Diputación él lo recuerda en Boccaccio es igual es accesorio no relevante el caso es que fue un libro de encargo luego repasando notas ahora para este acto pienso que tal vez ese encargo vino porque yo acababa de trabajar en un guión con Alba Bessi que era una de las víctimas del macartismo yo había escrito un guión con Alba Bessi brigadista de la brigada Lincoln víctima del macartismo habitada en la cárcel en Texas yo lo había conocido y puede que esta razón fue la razón que te llevó no sé si fue esta o no en todo caso la razón fue tu sabiduría bueno bien pues así lo diré verbal efectivamente y conocí el tema muy bien por lo menos con Alba habíamos hablado mucho del tema y lo conocí muy bien ocurrió que esta colección yo ahora contaré el aspecto antipático del tema porque hay un aspecto antipático que de qué debo comentar ocurrió que yo hice el libro efectivamente y la colección lo dirigía Joaquín Jordá mi amigo Joaquín Jordá tu amigo Joaquín Jordá que era un personaje Asad peculiar por otra parte ¿no? Asad me parece un buen adverbio Asad peculiar sí entonces yo no fui consciente de que Joaquín incluso te presionó aparentemente para que no publicases el libro no 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 bueno en todo caso Joaquín que dirigía la colección estaba en desacuerdo total del libro y un día me lo dijo claramente me dijo mira el tema del macartismo no tiene ningún interés fue un conflicto entre estalinistas y fascistas coño que en el fondo en el fondo si no me hubiera ventro alto una parte de verdad ahí ¿no? y mis relaciones con Joaquín se deterioraron a raíz de ese antagonismo que surgió por este libro es verdad es verdad que luego pensando pensando de las vueltas hay una parte de verdad en el juicio de Joaquín fue un conflicto en buena parte entre fascistas del establishment y stalinistas del Partido Comunista americano eso es verdad ¿no? eso es cierto pero también es verdad que este episodio permitía medir la calidad democrática de Estados Unidos como país democrático que tenía unas fisuras unas fisuras que yo expliqué en mi libro y bueno pues ese libro se ha editado se ha reeditado se ha añadido un epílogo etcétera y luego viviendo en Hollywood he conocido en persona a muchos a Albert Mals a muchos y a sus casas trataba a muchos de la lista negra que sería otra conferencia porque no hay lugar a hablar de eso pero lo que quería decirte es que esta fue mi primera colaboración contigo el año si me permites un segundo para completar el tema Jordán él era el director de la colección y entonces yo pensé que le hacía un regalo dándole como título de la colección el libro sobre el macartismo excelente de Román Goubert pero en aquel momento Joaquín Cordá que había sido del SUC había salido del SUC estaba en una deriva muy izquierdista que le hacía pelearse por ejemplo con sus grandes amigos del SUC Octavio Pellisa Carlos Durán con todo el grupito que nos reuníamos todos contra ellos porque eran vendidos al capitalismo básicamente y esto debía influir el sesgo este suyo de que el tiempo en el correcto y debo decir que tiene cierta razón el partido comunista americano era un partido estadounidista y es verdad y el macartismo era un fenómeno fascista pero bueno que la historia lo juzguen yo cuento este episodio porque supuso la ruptura personal entre Joaquín este episodio nos distanció definitivamente habíamos colaborado en varios proyectos incluido un documentario en un INCI que escribimos el guión para un proyecto africano por cierto que no se hizo y con Joaquín había tenido gracias muy cordiales pero esto nos distanció y a ese senatorio no digo nada que nos sepa pero no es verdad Román que entre el fuego cruzado de estalinistas y fascistas cogió a mucha gente que no eran estalinistas es verdad claro la cuestión era importante el partido comunista americano era estalinista pero digamos toda la caza de brujas acabó afectando a gente que no era el partido comunista americano muchos se fueron cuando Trotsky pasó a residir un tiempo en Nueva York el partido trotskista albergó a buena parte déjame que te cuento una cosa que duró hasta que Carrillo creó el eurocomunismo y Merlinguer crearon el eurocomunismo se distancian yo vivía en California y me llamó para entrevistarme por radio la que era la dirigente del partido comunista americano en California que llamaba una periodista me llamó para entrevistarme por radio yo hice la entrevista y al acabar la entrevista me pegó una bronca diciendo ¿cómo Carrillo se atreve a publicar el que lo que no es el Estado rompe con la patria del socialismo la lucha obrera de siglos porque la 14 seguía estando en la URSS y me pegó una bronca esa señora porque Carrillo había publicado el que había comenzado el Estado le dije oiga pero no soy yo esto Berlinguer y Carrillo bueno lo digo porque el tema el tema daría para mucho el tema daría para mucho pero mi ruptura de la amistad con Joaquín fue debido a este libro que tú me encargaste cosa que no te perdono a su Kiki bueno lo cuento este es un footnote para los historiadores futuros que si tomáis nota de estas contradicciones internas del sistema bueno más cuestiones el cura el cura antes de de esta aparición en el de Bersina yo había hecho de cura ya por primera vez en una película llamada de certificado en donde casaba a Nuria Espert y Carlos Otero había una escena que salía yo casando a Nuria Espert casando en ficción naturalmente a Nuria Espert y a Carlos Otero con mi sotana y tal por tanto el cura lo he hecho cuatro o cinco veces en varias películas me ha ido llevando tengo cara de cura de cura y de psiquiatra he hecho de cura y de psiquiatra y de policía y de policía que es un cura laico finalmente el psiquiatra es un cura laico en alguna manera bueno el libro de cómics efectivamente la moda semiótica bueno la amistad con Humberto Eco ah sí otro libro el libro de de el proyector de luna generó una serie en televisión que está en internet se puede consultar que se llama El ojo y la palabra a raíz de la publicación de este libro que es un libro que tuvo eco en hispanismo internacional Televisión Española me propuso hacer una serie basada en la generación del 27 del cine de la Serna Búñuel etcétera etcétera Lorca Alberti y compañía y yo escribí y dirigí una serie de seis episodios que se llama El ojo y la palabra que está en internet pueden bajarla a ustedes está ahí colgada que eso bueno se puede consultar El libro del porno déjame que te cuente una cosa que no he comentado creo que no he comentado muchas veces cuando yo vivía en Boston porque estuve en California y antes de California estuve en Boston en MIT en el Instituto de Entrena que más cerca de mi casa cerca de mi casa que era Harvard Street había un un local extraño que parecía como blindado yo pasaba cada día por delante y no sabía lo que era aquel local un poco misterioso y al cabo de muchos meses averigué que era un cine porno porque Massachusetts había probado cada estado ahí es autónomo y Massachusetts había probado la difusión pornográfica en los cines cosa que otros muchos estados Alabama ni de lejos yo pasaba cada día por delante y un día me enteré que había un cine porno y dije ah pues voy a entrar a ver y entré y vi una película que se llama Garganta Profunda que es un clásico es un clásico fundacional es un clásico fundacional con una linda linda lo veréis linda lo veréis linda lo veréis entonces vi aquello es el primer porno que vi en mi vida en un cine digamos legítimo cine público pero secreto y de ahí vino mi interés y ya fui investigando lo voy a reunir en mi documentación y de ahí nace realmente eso porque pasaba de por delante sin saber que no es cine por lo date la semiótica con Humberto Eco pues bueno con Humberto Eco he tenido mucha amistad y el libro de la mujer de los cómics lo escribía antes de ir a MIT y se publicó a la vuelta ese talujo el italiano enseguida y ese libro ya me abrió a traducir mis libros al italiano que tengo varios traducidos al italiano efectivamente y bueno no sé qué más quería decirte bueno que efectivamente lo de Joaquín lo lamento profundamente porque Joaquín fue un gran amigo mío yo estuve viviendo en Madrid una temporada en su casa y me ocupó espes suyo y Joaquín era muy brillante muy inteligente pero también muy suyo se dice muy suyo muy suyo de esa forma de decir las cosas y se produjo este episodio y este desencuentro por culpa de el señor McCarthy lo siento mucho es una de las muchas destroces de McCarthy que ha roto la relación entre gobernador y Jordán es como había víctimas colaterales esto tiene que constar en los libros de historia claro la casa de esa magnitud pero en fin y lo que nos he evocado y podría ser curioso que hubo una peregrina idea creo que fue en Albania o en Romania Albania en Albania de hacer una monumental historia del cine mundial no Bulgaria o Bulgaria esto y un poco que llevaban Guido Aristarco el gran crítico italiano y Román bueno lo cuento brevemente porque es interesante no hace mucho publico un artículo en Francia en una lista francesa en 1825 revisa la historia del cine en febrero pasado lo publiqué explicando ese proceso porque no era muy conocido y ahí lo producía documentos y fotocopias de documentos en una reunión en Bulgaria en Barra que es el balneario de Mar Negro que tiene Bulgaria Anistarco de historiadores del cine propuso hacer una historia mundial por países nacionales cada país escribía su parte para hacer un conjunto global y se aprobó me escribió yo me incorporé al proyecto y fui elegido por la aclamación con las votaciones de todos los historiadores vicepresidente del proyecto o sea yo era el vicepresidente y yo era el segundo de abordo porque así fui elegido la verdad es que este proyecto era demasiado ambicioso demasiado ambicioso y demasiado megalómano para la realidad de la época y acabó fracasando estaba en frente para la UNESCO la UNESCO aprobó un presupuesto para hacer ese proyecto yo podía explicar muchas veces de mis viajes frecuentes a Bulgaria porque a Sofia porque el mundo comunista ahí lo conocí el comunismo real el famoso comunismo real con todas las disfunciones tremendas que podría contar y corruptelas que vi etcétera etcétera y bueno el proyecto fracasó y si a quien interese he publicado en Francia en febrero un artículo largo explicando todo el proceso ¿no? ¿y qué más? bueno yo he tocado muchas teclas como se ha visto en estas sesiones semiótica comunicación de bases guionista de cine amigo de Pilar Miró que en paz descanse bueno pues sí he sido un poco pionero de estudios de imagen en este país pero ha sido un poco por casualidad no es que tuviese la iluminación divina de hacerlo sino porque porque efectivamente diciendo de niño en Francia mi abuelo me descubrió el profesor Nimbus desde la primera imagen mediática que yo recuerdo la primera imagen mediática de mis imaginaciones el profesor Nimbus con su pelo aquel pelo en forma de interrogante que tenía en la cabeza calva y es curioso que esa imagen la tengo nítidamente en la retina tenía yo cuatro años y mi abuelo me enseñaba el diario francés me leía las viñetas y nunca he olvidado la imagen del profesor Nimbus que tú veas que no conocías no sé dónde conocías lo había publicado creo que Bruguera había publicado yo lo leí en Francia bueno y agradecer a todos los amigos que han colaborado en el homenaje por José Luis y siguiendo por Jorge y por José María y bueno pues he sido pionero porque la historia me ha colocado en cierto momento en ese lugar yo comentaba en mis intereses por el cine que empezó con Linde Fernández que lo comentaba que descubrí yo no conocía los muralistas mexicanos todavía y me deslumbró la plástica de medio Figueroa sobre todo de Figueroa luego le conocía el borracho ya acabado ya moribundo en Churubusco en Churubusco me lo presentaron estaba hecho una ruina humana y luego ya vino todo lo demás todo lo demás mi vida en París mi vida en Boston mi vida en Los Ángeles mi vida en Roma porque tenía una vida muy muy viajera efectivamente para bien y para mal para bien y para mal porque esto crea un cierto desaraigo yo soy un poco un persona sin raíces por esta cosa de estar siempre haciendo las maletas el último viaje fue después de Roma Venecia estuve viviendo en Venecia dirigiendo unos cursos en la Universidad de Venecia bueno agradecer los amigos que han colaborado en el acto al coordinador y si alguien quiere hacer alguna pregunta o pastilla o comentario encantado de hacerlo perdonad antes que antes que las preguntas perdonadme es que bueno estábamos comentando ahora este carácter nómada y este carácter también de ida y vuelta relacionado con los encuentros amistosos y no y bueno hemos propuesto a personas que no podían estar presentes en estos días que bueno han decidido enviarnos unos vídeos como saludo y como también agradecimiento al propio Román y me gustaría ponerlos son breves pero bueno seguramente sean del interés en estos vídeos participan diferentes personalidades de todos los campos que sorprendentemente también Román ha tenido que ver que son personas hispanistas que desde por ejemplo en el caso de Vicente Josep Benet catedrático de la Universidad Jaume I también Sonia García López profesora de la Universidad Carlos III Joe Lavagny otra profesora del Departamento de Estudios Españoles y Portugueses de la Universidad de Nueva York Jean-Claude Seguin Vergara catedrático también de la Universidad de Lyon Julia Tuñón Pablos la especialista historiadora mexicana catedrática de Literatura de la Universidad París VIII y Eva Guz Peiró profesora de Estudios Hispánicos en el Bazar College Hola Román no puedo acompañaros hoy pero quiero mandar un saludo a través de este medio y una vez más expresarte mi reconocimiento mi agradecimiento por tu magisterio y por la generosidad curiosidad que siempre has mostrado cuando he acudido a ti es un privilegio compartir el trabajo sobre el cine español contigo yo recuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos cuando estaba haciendo mi tesis en 1989 la única persona el único historiador español que se conocía allá en aquellos años eras tú así que desde luego habías abierto un camino que después hemos seguido otros espero que podamos encontrarnos y seguir colaborando en algún proyecto en el futuro y de nuevo un fuerte abrazo Hola Román hoy no puedo estar en este homenaje merecidísimo que te dedican en Barcelona me encantaría pero no puede ser pero bueno no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad que nos han dado los amigos y amigas para hacerte llegar estas palabras de agradecimiento y de cariño de ese enorme cariño que siento hacia ti eres una persona que me ha acompañado desde prácticamente el minuto uno de mis comienzos en la carrera investigadora recuerdo con mucha emoción y cariño aquel día en el que nos encontramos en tu piso de Orts y en el que pusiste a mi disposición no solamente tu hemeroteca y tu biblioteca sino también tus conocimientos y tu amistad que me acompaña hasta hoy y bueno simplemente quería recordar ese momento iniciático casi para decirte que bueno que ha sido muy importante a lo largo de mi carrera que me siento muy agradecida y que espero que esta amistad y este intercambio continúe a lo largo de muchos años te mando un abrazo enorme y espero poder dártelo pronto en persona hasta pronto Román hola Román soy Joel Avañi te saludo desde Nueva York siento mucho no poder estar en Barcelona para acompañarte en este homenaje tan bien merecido pero te quiero dar las gracias por toda la ayuda que me has prestado a lo largo de estos años y sobre todo felicitarte por una carrera espectacular un abrazo fuerte hola Román mira estoy en una exposición y he pensado en ti he pensado en nuestra larga amistad he pensado en el maestro que siempre ha sido para mí un poco mi padre espiritual perdona espero que estés bien no puedo estar en Barcelona sé que Jean Paul ha estado y pienso mucho mucho en ti tenemos que quedar la próxima vez en Lyon en Barcelona o en donde sea te quiero mucho y hasta muy pronto besitos chao querido Román aunque son sinceras estas palabras jamás podrían expresar todo mi agradecimiento quiero que sepas que es por tu apoyo tu amistad tu generosidad intelectual que mis proyectos muchos de ellos se han llevado a cabo sin ti una gran parte de la historia del cine español estaría enterrada así que muchas gracias de nuevo por todo espero verte este verano y que disfrutes mucho de esta celebración hasta luego un beso fuerte yo quiero agradecerle a Román Guberto todo lo que ha hecho por todos es decir estoy muy contenta de participar en este homenaje estoy muy contenta de darle todo el reconocimiento que merece porque hay una cosa que se nos olvida a menudo se nos olvida que para que algo suceda alguien alguien tiene que haberlo pensado y alguien tiene que haberlo puesto en práctica resulta que hoy en día con los DVDs con los videos con YouTube con todo esto hay quien piensa que la historia del cine que el cine como una disciplina para estudiar para trabajar fuera algo natural que crece como crecen los árboles que crecen como crecen los niños nada más dándoles de comer bueno resulta que no que en la cultura para que un campo de estudio se convierta en tal es necesario que alguien lo piense y que es necesario que alguien lo trabaja y abra el campo y le dé legitimidad y esto es lo que ha hecho Román Guberto y algunos pioneros más han creado un campo en el que hoy muchos podemos navegar con muchísimo gusto y con muchísimo placer muchas gracias Román el otro día hablamos y pasamos muy por encima de una cosa que me parece que viene al hilo ahora de tu única incursión en el campo de la literatura y además una incursión muy simbólica porque era con un ¿cómo se llama esto? con un seudónimo quisiste ocultar la autoría etcétera y me parece que es el momento entonces no quisisteis dar muchas pistas ni tú ni la cuesta me parece que era pero ahora creo que se ha llegado el momento bueno yo trabajo de negro yo he escrito muchos libros que se me da unos años en Bruguera yo trabajé en Bruguera que era la editorial de Emperatriz del Kiosco Corintillado etcétera Wester etcétera y ahí hacía libros por encargo historia de las religiones oye Gubern tienes un mes para hacer el manual sí, sí y te ponía y cuando llegó la informática que llegó tarde estuve haciendo llamadas y cartas de la Biblioteca Nacional y de la afición del ISBN preguntando doctor Gubern usted ¿cómo se llama? ¿realmente cómo se llama? ¿este libro es suyo? ¿este libro no es suyo? ya han dejado de llamarme hace tiempo espero que se haya puesto de todo porque había discrepancia entre los contratos de las editoriales el nombre y el libro publicado y ahora he publicado una quincena una docena una quincena de libros de encargo para Bruguera y para Céjanés los dos la historia de la aviación ponían cuatro libros de la edición y fui asfusilando como Dumas que tenía su taller de negros yo he hecho de negro y no ya lo digo hasta varios pseudónimos sí bueno varios pseudónimos por supuesto con pseudónimos sí obviamente escribiendo escribiendo un libro para Anagrama que se llama Máscara de la ficción que figura entre mis libros preferidos personalmente al escribir el capítulo sobre Carmen Carmen de Merimé escribí la historia de Carmen que está narrada por don José en la novela si la contase ella de primera persona sería distinta escribí eso y esa semilla de que se escribiese ella sería distinta quedó larvada quedó larvada y fue madurando por sí misma y un verano que no tenía especial trabajo dije voy a escribir la historia de Carmen contada por ella en primera persona y me puse a ello me compré un diccionario de gitanismos porque hay muchos gitanismos en el libro y luego lo tenía la novela de Merimé iba siguiendo la línea argumental suya y la otra el diccionario de gitanismos de Quirombré y bueno entonces lo llevé finalmente le hizo un prólogo el director de la academia Villanueva se llama el gallego Darío Villanueva Darío se la pasé a Darío que es amigo mío Darío le gustó y me hizo un prólogo espléndido que me corresponde por el director de la academia de la lengua y la publicó con su dono con su dono y bueno ante mi sorpresa el director el crítico del país que no es verdadero nombre la colocó entre las 10 mejores novelas del año al llegar a diciembre la colocó el crítico del país entre las 10 mejores novelas del año sabían en la crítica ya decía esta novela llevo un pseudónimo tal vez de gobierno porque de gobierno fui una como traductor yo fui una como traductor fui una como traductor eso me puse como traductor y ponía la neta título original ya no me acuerdo pero había puesto no sé qué de Carmen román español había puesto de abajo traducción francés total román español había puesto editorial me había inventado una editorial publicado en el año 45 año de liberación de Francia busqué un momento bueno pues el crítico del país lo colocó o sea que figurabas como traductor de un román español que es un poco ambúlica cafafor ya 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 lo hice aposta lo hice este hecho aposta el román español obviamente era un laberinto semántico y bueno y me he dado cuenta que lamentablemente en mi carrera no me he dedicado a cultivar la ficción porque veo que creo que podía haber cultivado la ficción pasa que ya me ha dado mucha faena hacer libros gordos sobre ensayos de imagen historia de la imagen historia de cine veniente perojo el cómic ya me ha ocupado mucho pero ahora pienso que voy a dedicar esas energías a hacer ficción pero bueno y he hecho guiones he hecho guiones de ficción he hecho una docena de guiones ¿no? con Jaime con ya sí buenas noches no sé te he interrumpido no te he interrumpido ¿no? ¿perdón? que no te he interrumpido has acabado la frase adelante adelante vale gracias bueno yo como ha dicho el introductor no son tres sesiones aquí queríamos un trimestre contigo delante eso es lo primero lo segundo te han dado tantos elogios el único que me queda eres el sabio del cine español bueno y luego una pregunta difícil para hacerte ahora ya yo leí hace mucho tiempo que la estética es la ética de la moral ¿voy bien? ¿o eso ha cambiado? esto es una frase de Godard un poco cambiada en una película suya dice la estética ¿cómo dice? la estética es la ética ¿te recuerdas esta frase? el agudo sufre bueno Godard es el padre de esta idea no soy yo pero bueno la suscribo está bien no me parece mal llevar el chico listo gracias bueno en realidad yo recuerdo que cuando expulsaron a Aranguren de Madrid Valverde dijo la no la ética sin estética por lo tanto apaga y vámonos bueno eso es de can por cierto Aranguren no he hablado de él pero le traté bastante en California él se exilió a raíz de las catedráticos rebeldes que fueron sancionados expulsados de la universidad española fueron a una diáspora y cuando llegué a California me encontré con Aranguren con lo cual hice buena amistad él enseñaba Santa Bárbara yo estaba yo vivía en Hollywood yo vivía en Santa Bárbara que era el norte del estado pero nos veíamos bastante estaba con su compañera su mujer su mujer que era su mujer canónica pero era su compañera y bueno pues tengo buenos recuerdos de él adelante yo no sé si esto se sale del tema pero en el día de hoy que ha acabado la serie de Juego de Tronos quiero preguntarte qué opinas tú de ese fenómeno que se ha convertido en un fenómeno mediático y en el que es un poco mezcla también de literatura o de simbología literaria con imagen y con cine siempre que no haga un spoiler porque yo no he visto el último capítulo Juego de Tronos es un derivado de una serie de géneros preexistentes que se llama espada y brujería fantasía heroica el mundo hiperborio hay toda una serie de afluentes de afluentes que convergen en esa mitología de los mundos más allá de lo posible mundos mágicos míticos etcétera y eso es una serie muy bien hecha muy competente pero ahonda en ese mundo mítico que no hemos vivido ni se puede vivir que es un mundo fantasmático fantasmático que tiene rasgos de cultura medieval de cultura futurista es ese mundo mágico ese mundo mágico que está en las velas de Tolkien también etcétera bueno es un género que permite evadir a la gente y se evade de la realidad ingrata del presente soñando con esos mundos míticos y tienen su derecho a hacerlo no criticaré no soy de puritano en eso y bueno está muy bien hecha los americanos tienen mucho dinero y tienen muchos medios y son muy competentes son grandes narradores no solo en cine sino en novela Stenbeck y tantos más son dos pasos Hemingway de hecho la primera generación de escritores importante americana nace con el cine y se educan viendo películas si tú miras las fechas de nacimiento de Scott Fitzgerald de Hemingway y compañera nacen todos con el siglo nacen prácticamente que son comentarios del cine y aprenden a narrar esta narrativa directa así como la novela europea Balzac por ejemplo es una novela o Proust Proust es el ejemplo máximo especulativa especulativa verbal la novela narrativa americana en general no se puede simplificar Scott Fitzgerald etcétera está muy impactada al cine es mi primera hermana de cine hay libros sobre eso ya publicados por la acción de novela y cine en Estados Unidos tú has sido un gran lector un enorme lector y en tus obras remites muchísimas veces a la literatura ¿crees que eso ha tenido algo que ver con que hayas podido profundizar tanto en el cine ese bagaje cultural literario? bueno el cine me empujó el franquismo la negrura franquista el otro día lo contaba la negrura franquismo nos empujó a refugiarnos contaba el caso de Terencemos Terencemos los películos de gladiadores le ponían bueno los películos de gladiadores eran para él sublimes se ponían cachondo con ellas naturalmente yo confesé el otro día que mi primera de cine empezó con el Indio Fernández porque las imágenes aquella plástica de fotografía por Figueroa pero luego enseguida me enganché con el cine negroamericano y el primer corriente de cine negroamericano fue mi pasión y películas como El Rojo Vido La Cidad Esnuda las había visto cinco, seis, siete veces y sabían los diarios de memoria ¿por qué? porque daba una televisión pesimista del ser humano al revés que el Happy Ending el final feliz de cine de comedia americana o el Western que era el final feliz el cine negro acababa siempre con un cadáver sobre un asfalto o equivalente no se veía las tripas de la codicia del egoísmo de la venganza de las bajas pasiones y eso me interesó mucho y las veía y mi primer amor cinéfilo fue el cine negroamericano en ese aspecto y bien elegido porque luego me da cuenta el Kubrick que empieza con el trago perfecto por ejemplo fantástico el trago perfecto es maravillosa el cine negroamericano primoteca hay que cuidarlo mucho Román yo te quería preguntar una cosa que has obviado y no has hablado que es la revista que tú creabas cuando eras prácticamente preadolescente que la creaste la dibujabas la pensabas con la cual yo disfrutaba como hermana pequeña y que se llamaba Pitillón ¿puedes hablarles de esto? en un veraneo yo debía tener 14 años puede ser 15 como mucho 16 como mucho yo diría 15 16 en un verano me dediqué a crear una revista un semanario de cómics que yo dibujaba yo tenía cierta traza me lo dibujo carica tulesco y de forma artesanal y manual la revista se conserva tengo la colección en casa efectivamente hacía una colección una revista llamada el Pitillón que se vendía a los familiares el tío la tía tal el padre la madre el abuelo tal y esa revista cuando la veo ahora digo joder que trabajera pero que trabajera porque claro hacer en fase más posterior en fase más posterior los padres o los abuelos nos regaló una especie de semi imprenta gelatinosa una gelatina que ponías el papel y imprimías que era horroroso pero bueno funcionaba más o menos pero los primeros números del Pitillón se hicieron manuales a artesanos con la paciencia benedictina que ahora me asombra y bueno pues justamente hoy me ha escrito una chica una exaluma mexicana una exaluma catalana que vive en México que quiere hacer un documental sobre mi carrera y me ha preguntado ¿conservas esta con la revista? y he dicho sí cuando quieras te la fotocopio y te la envío hoy me ha escrito Elizabeth pues no sé imagino que de Pitillo hubiese derivado de Pitillo derivado de Pitillo cariocatoresco porque era una revista cariocatoresca básicamente ¿alguien me preguntaba? yo más que una pregunta quería hacer un ruego ya que estamos en ruegos y preguntas quería hacer un ruego hoy he descubierto de donde que justamente fue en un cine porno de Boston donde descubriste Garganta Profunda recuerdo hace muchos años en la vieja firmoteca de la Quitania que se te hizo un homenaje en forma de carta blanca y tuviste la genialidad de elegir Garganta Profunda como película estrella tras la puerta verde tras la puerta verde exactamente que Blanca le calificaba como el potenki del porno exactamente se llenó había una cola que daba la vuelta a la manzana sospecho que no era por ti sino que era por la puerta verde pero en cambio hace unos años celebramos tus 80 años con la publicación de la nueva versión de la historia del cine sospechosos habituales con Josep María con Jorge y allí hablamos pues esto del capítulo añadido de las notas a pie de página que había que añadirse que habían quedado fuera y ahora que tengo aquí al autor y al editor el ruego es para cuando una versión expandida de las memorias porque ya que hemos descubierto que el Rosebud es el profesor Nimbus yo creo que el ciudadano-guvern debería hacer esta versión definitiva de sus memorias con la cantidad de cosas que ha quedado en el tintero Bueno aprovecho gracias aprovecho para decir que la revista La Vents en el mes de abril publicó una larga entrevista conmigo donde contaba mi vida no sé si alguien interesa mucho mi vida puede dirigirse a La Vents del mes de abril que he dedicado dos páginas muy densas muy bien contadas de mi biografía porque la revista era muy competente y le contaba cosas tan singulares que ahora me doy cuenta yo conocí a Polanski cuando tenía 20 años y era un director desconocido lo conocí en Mario esto lo digo porque haciendo y contando me acordé yo me escapé de la España franquista para hacer una escapada en París para vivir en París y lo conseguí y antes de llegar a París hice un stopover en Mario del Roi que había un seminario de cineclubs y estuve allí y conocí un director polaco que era desconocido que estaba empezando que se llamaba Roman Polanski que por cierto añado porque esto no está en ningún libro me lo he ido encontrando periódicamente me lo encontré en Hollywood por ejemplo y me lo encontré una noche en París ahora voy a decir una cosa que no está publicada en ningún sitio ni pienso publicar una noche en París no sé qué estaba un grupo y nos llevaron a una discoteca de moda y estaba ahí Polanski con una modelo escandinava guapísima como siempre mujeres guapísimas y me acuerdo que empezamos a beber le recordé que nos había desconocido en Mario del Roi en el año 58 y finalmente la chica que iba con ella que era una modelo escandinava espectacular quiso organizar una orgía en el apartamento de Polanski aquella noche con el grupo que éramos cinco o seis orgía que luego no tuvo lugar claro enseguida pero Polanski se acordaba de ese encuentro que tuvimos en Mario Urba en el año 58 porque era un editor incipiente que salía de Polonia a Polonia comunista para ir a Francia y encontraba otro romano y le llamó la atención y se acercó y había un encuentro intermitente en mi carrera en Hollywood y luego en París con Polanski que ya no sé acordar imagino porque muere a tener ese calvario con la chica que violó y esos líos bueno pues no sé sí es verdad que he tenido una vida asaz curiosa según como se mira y el de la Vence lo contaba muy bien ese número de mes de abril propongo propongo incluso el título viaje de ida un poco más allá gracias gracias por su sugerencia porque es verdad que quedan con su gente la querella entre con Chiquín Jordá por ejemplo que te he contado hoy del estalinismo y del fascismo eso va a tapar un capítulo explicar lo que era la resistencia española de izquierdas bajo el franquismo y la deriva post-stalinista o post-comunista de un grupo de gente el manifiesto de Sitges hay un un historio de francés por cierto que vino otro día también capitaneado más o menos por Jordán sí, sí, sí y vino otro día un profesor de Niza Jean-Paul Obert que está escribiendo un libro sobre esto de Sitges y el manifiesto justamente estuvo aquí en esta sala y luego fuimos a cenar de modo que es verdad que siempre quedan flecos quedan flecos claro porque no somos no somos Dios no tenemos el ojo el ojo el ojo el ojo el ojo el ojo pero en fin tiene una vida agitada viajera insatisfecha como debe ser insatisfecha en todo caso yo apoyo la emoción del amigo esperando que en la próxima edición alargues un poco este texto que queda un poco si me permites perezoso de acuerdo toma una buena nota muchas gracias a todos por acompañarme y gracias gracias aplausos 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 y Gracias.